¿Qué demonios es esto? No lo sé, no lo vimos el otro día definitivamente. Es tan grande, no me puedo creer que haya una cosa tan gigantesca aquí abajo. ¿Está el tesoro de todo el mundo dentro? Sí, ese debería ser el caso. Y el tesoro de la conciencia colectiva de todo el mundo va a ser efectivamente las monedas que te encuentras en el sofá, que dices ¡Hostia! No sabía que aquí había y te encuentras cinco duros. O a lo mejor un euro. Y dices ¡Hostia! Este es el mayor tesoro del mundo. Y eso es una cosa que colectivamente todo el mundo le ha ocurrido, así que yo creo que ese va a ser el tesoro sin duda. Pero este aire bizarramente ominioso podría ser como el de un templo de alguna clase. No, vale de nada, ponedse nerviosos ahora. Venga, vamos. O a lo mejor Tanaka es la conciencia colectiva con sus ofertacas. Templo misterioso, que es lo peor que puede pasar. Y esta vez sí, vamos a golismear que hay abajo del templo misterioso. No puedo bajar por aquí. Pensaba que esto era... Ah, las escaleras son al contrario. Perdón, el minimapo me ha engañado. Pero antes... ¡Buenos días! Hay más gente con quien hablar. Por favor, sálvanos a todos. Haz que nuestros sueños se conviertan en realidad. Voy. Te concederá todos los deseos. Serás libre de todo. Maravilloso. ¿Alguien más quiere contarme su vida? Por favor, dame lo que quiero. Acaba con todo. ¡Ah, mi deseo! En realidad se va a cumplir. Por fin puedo ser feliz. Voy. Enseguida vemos lo que hay en el fondo. Pero es que antes hay gente más que hablar y contarme su vida. Ah, siempre que lo tenga. No necesito nada más. Claro que sí, las monedas de debajo del sofá. Madre mía, cuando te las encuentras. Qué feliz que eres por unos instantes. Y dices, hostia, no me esperaba este dinero. Y ya de repente es un dinero que tengo. Y antes no tenía. ¿Soy ladrones fantasma? No, somos modelos de bikini. Míralo. ¿Qué estáis haciendo aquí? Quitarle las manos de encima. Casi, casi es el momento de que mis sueños se vuelvan realidad. Todo. Se está acabando. Mis deseos serán cumplidos. Vale. Magnífico. Buena charla. Vamos a, ahora sí, ir para abajo. ¿Escaleras? Uy, que habrá ahí en medio. Uy, mira cómo brilla. Uy, vamos. Profundidades. Las profundidades de mementos. Es lo que espera aquí abajo. ¿Estás listo para defender? Hemos matado a la muerte. ¿Qué más quieres que hagamos? Si tenemos cinco niveles más, gracias a eso. ¿Qué demonios? Pues sí, de eso mismo me pregunto yo. Mira cuántas hay. ¿Son todas estas celdas de prisión? ¿Y qué es eso de en medio? Sea lo que sea, parece repulsivamente grandioso. No hay ningún otro pasaje que salga de esta habitación. Parece que este es nuestro destino final. Las profundidades de mementos. En ese caso, ¿el tesoro de mementos está en algún sitio de aquí? Buscar a ver si encontráis monedas así caídas entre los sofás que está asentada la gente. A lo mejor es eso. Ese debería ser el caso. No lo sé. Si pudo morir la muerte, ya nada podrá contra nosotros. Si hemos matado a la muerte, técnicamente somos inmortales, ¿no? ¿Así es como funciona? Esperemos que sí. Ese debería ser el caso. Sí, ¿por qué no? Creo que tienes razón. Nunca he estado aquí, pero puedo sentirlo. No hay equivocación posible sobre esa presencia. Si nos deshacemos de ella... Si nos deshacemos de ella... Colapso colectivo. Si nos deshacemos de ella, todo el mundo a lo mejor se colapsa a la vez. O a lo mejor tienen un flash forward, como en la serie de esa flash forward. Que no duró nada, porque no lo veía nadie. Porque era un poco regulera. Pero bueno, sí... Y se desmaya todo el mundo a la vez, en el mundo. Eso sería entretenido. Si nos deshacemos de ella, el público debería volver a retomar el sentido. Pero algo tan grande sería imposible sacarlo de aquí. Solo tenemos que hacerlo desaparecer, ¿verdad? Si no podemos moverlo, entonces tendremos que destruirlo. Sí, eso funcionará. Una vez que hagamos eso, todo el metaverso va a desaparecer, ¿verdad? Esto es por fin. Oh, supongo que no es sorpresa que hemos sido descubiertos. A lo mejor... A lo mejor es un poco culpa mía haber llamado la atención al hablar con todo el mundo de la sala esta. Esta cosa no se va a relajar y dejar que la destruyamos. Incluso los internos están empezando a animarse. Qué inquietante, ¿están planeando algo? Eso debe significar que esta cosa tiene que ser el tesoro. Eso nos evita tener que comprobarlo. Espera, algo no está bien. Shido dice que las masas se están permitiendo a sí mismas mantenerse aquí cautivas. ¿Podrían estar realmente operando este sistema gigantesco que elimina a los intrusos por su cuenta? Los guardias y soldados también fueron muy organizados. ¿Estás intentando decir que alguien domina, que alguien controla este sitio? ¿No es el público? No tiene por qué. Técnicamente las cosas que han dicho antes son ciertas. O sea, las cárceles existen porque la sociedad en sí misma las impone. Técnicamente, igual que los gobiernos. Técnicamente. En la realidad, meh, pero técnicamente. ¿Qué ha sido eso? No tenemos tiempo de preocuparnos por eso. Déjalo para luego. Muy bien chicos, será mejor que no perdamos ahora, ¿no? Sí, será mejor que no perdamos ahora teniendo a las personas chetas que tengo, joder. Que tuve que hacerlas a posta y tardé bastante rato. Pero oye, mereció la pena. Vamos a apresurarnos y destruir esta cosa. Todo el mundo, darlo todo. Está bien, vamos a hacerlo. Yo si suene, te necesito de nuevo. Aunque sabes qué, ya que estamos, debilitar. ¿Tesoro de mementos? Interrogación. Por cierto, ¿las manos inquietantes que hay hacia el lado no podía atacarlas? Se ve que no. ¡Uh, música! ¿Es ríos en el desierto de nuevo? Sí, sí que lo es. Guay. ¡Gato! ¡Puijí! ¡Puijí! ¿219 puijí? Hostia, voy a meter unas hostias con Yoshisune que va a ser para verlo. Por cierto, concéntrate. Tú puedes tirarme Hit Riser. Nos vamos a reír todos un rato. Ya verás qué hostia voy a meter con Yoshisune. ¡Flecha de luz! ¡Piu! ¡Láser! Es un rayo láser. Eso de flecha de luz no tiene nada. Es un rayo láser de toda la vida. No, de toda la vida. Yoshisune, vamos a reírnos tú y yo. Carga. Si tuviera ataque de 8 hostias, estuviera así entretenido la hostia que vamos a meter. Gato, vas a hacerle Garudine. A ver cuánto quitas. 453. Este es el típico jefe que los números son exagerados, pero da igual porque tiene como 3 millones de vida. Pero de todas formas, infierno ardiente. 1773, porque los números significan algo aquí. Pues Map Siodine. Le quité Siodine y me arrepiento un poco porque gasto más SP. No he puesto los parches a la gente. Ups. Vamos a gastar más SP que un tonto, pero tengo cafeses. ¡Parar! No toquéis el Santo Grial. ¿Santo Grial? Sí, por supuesto que es el Santo Grial. ¿Qué iba a ser si no? Bueno, así que, sin que nos diéramos cuenta, estábamos todo este tiempo jugando a Indiana Jones y al Santo Grial. Así que, chúpate esa. El Santo Grial, por algún motivo, es el tesoro de la mente de todo el mundo. Estamos en la época de las cruzadas todavía, que está la gente buscando el Santo Grial. ¿Qué es esto? ¡Voluntad de la gente! Chuparles la cabeza. Oh, se ha curado mucho. Espérate, que aún me toca atacar a mí. No te fíes. ¿Qué ha sido eso? La música está tapando lo que dicen. No me estoy enterando. No me digas, ¿los internos le están dando su fuerza? Oh, pero me falta atacar a mí. Dejarme atacar, que le iba a quitar mucho. ¡Oh, escena! ¡Mamita, si esto no va a terminar nunca! Dejarme atacar, que le iba a quitar mucho. ¿No? Parece inútil si todos estos internos le están apoyando. Fantástico. Voz como de Dios. Porque, por supuesto, que como... Esto no es ni siquiera una sorpresa a estas alturas. Por supuesto que... ¡Idiota! ¡Asumanos que deseáis erradicar los deseos de la humanidad! ¿Quién es ese? ¡Arrepentiros! El tesoro está hablando, eh. Cosas más raras hemos visto. El gato habla también. Soy adorado como el... Conce... El concede los deseos de a todos los que creen en mí. Todos los que me ven, me observan. Un ser más comúnmente conocido como el Santo Grial. Nadie piensa que el Santo Grial conceda deseos. Se pensaba que concedía la vida eterna. Honestamente se pensaba simplemente que era el cálice el que bebió Dios, Jesucristo. Y honestamente tampoco se esperaba que tuviera ningún poder milagroso. Pero, ok. Concede deseos ahora. El Santo Grial. Lo esperaba más pequeño. La prisión de la regresión es representativa de los deseos colectivos de la humanidad. Porque si ya sabemos algo de otras personas, es que la gente desea morir de una cosa loca, vamos. Exagerado. Desean ser encadenados y rendirse... Rendir su... Conciencia... Ok. Como entregar su conciencia. Y... Ignorar el mundo alrededor suyo. Estos... Esta gente común, demente débil, hará que vuestra reforma social sea para nada. El corazón compartido de las masas ha caído en un exceso de indolencia y se transformó en una prisión. Corazón, colectivo de las masas, ha caído ante un exceso de indolencia y se ha transformado en una prisión. ¿Para qué acabamos siempre con el mundo de la percepción humana si siempre vuelve? Me cago en todo. Ya es la tercera vez. Sin contar... Sin contar... Spin-offs... Ni personas que no existen. Entonces ya son cinco o seis por lo menos. ¿Con cuántos mundos de percepción tenemos que acabar ya? Esto es ridículo. ¡Maita sea! Están adorando a esa cosa. Entonces... El único final... Válido. El único final apropiado para ellos es perecer dentro de la prisión que han deseado para sí mismos. Lo que sigo sin entender es porque eres un santo grial. Literalmente cualquier otro objeto hubiera valido igual para lo que estás haciendo. ¡Preparados! ¡Aquí viene! ¡Claro que sí! ¿Puedo hacer ya mi superataque? ¡Uh! Ahora brilla. ¡Piu! Láser de luz. ¡Maldita sea esa cosa! Vamos a romperla... De verdad esta vez. ¡Santo grial! No puedo evitar... Comprobar que no tienes el debilitar que te hice antes. Es un poco falta de respeto. Con lo cual voy a suponer que la carga que hice antes tampoco está. ¡Mmm! ¡Qué interesante! Vamos a no tirarle debilitar porque los bufos y los desbufos, si tardo más de dos turnos, aparentemente ya no valen para nada. Espero que esta vez no sea otros dos turnos y vídeo, pero puede ser que sean otros dos turnos y vídeo. Gato, vas a curar. ¡Salvación! ¿Sabes qué? El corazón tenía más efectos especiales que esto. El mediarán. Eh... Pues concentrémonos. Por lo menos sé que dos turnos antes de otro vídeo a lo mejor tenemos, espero. Antes de que se vuelva a curar de nuevo y todo esto valga para nada. Porque es muy probable que sea lo que ocurra. Toma un disparo. ¡Piu, piu, piu, piu! 330. Aún así los números estos no valen para nada. ¡Flecha de luz! Ok. Ya me concentré. Se me ha olvidado tirarme el bufo. Ah, Brave Blade. Quiero atacar alguna vez. 994, algo es algo. ¿Para qué hacer salvación de nuevo? ¡Pui, hi! Derriba al... Santo Grial, casi. Ahora le quitamos menos. Ya hice concentración. Infierno. Por si acaso me vas a tirar el Hate Riser, no va a ser que esta vez el combate sea de verdad. Tanta música si luego va a ocurrir un vídeo. Está ocurriendo un vídeo. Déjame bufarme. ¡Deseo de la gente! Yo quiero un Ferrari. No. Es inútil toda la vida que le quite. No, se ha vuelto a curar. No podemos perder. Sigue atacando. Espera. Es color. ¿Eh? Espera, su color. El de los rayos láser, ¿te refieres? Rojo y verde. ¿Significa eso viento y fuego? Oh. Oh, Dios. No me acuerdo de la mecánica de este jefe. Así que volvamos a hacer carga. Gato. ¿Podrías curar a la otra? Sí. Tampoco vas a hacer mucho más en esta partida. No te quiero engañar. Cura tú. Sigo sin tener puestos los parches de ese pez. ¿Es azul? ¿Es azul? Podría ser nuclear y Sio. Es más rosita que rojo. Y ya le he hecho el infierno ardiente y no le ha ocurrido nada. Podría ser que tengamos que hacerle Sio y nuclear. Y justo he hecho disparo con Fuka. Ok. Lo tendré en cuenta. Mientras tanto me concentraré que esto vida quita. O a lo mejor hielo. Parece más verde que azul. A lo mejor es nuclear. Pero es un azul verdoso. Es confuso ese color. Podría ser viento, hielo o nuclear. A mí me parece más color de nuclear. Y este puede que sea color de Sio. ¿Esto ha hecho algo? Uuuu. Poder. No estoy seguro. No estoy seguro. Pero yo tendría que encargarme del nuclear, imagino. Tengo más Freidine aquí. Y con nadie más. ¿Por qué no? A ver si le tiro o si es nuclear pasa algo. No parece que pase nada. Debería probar hielo por si acaso. Mira el cuerpo. Intento cambiar de objetivo, pero no puedo cambiar de objetivo. Y el cuerpo simplemente veo eso. Que... Que tiene... Los colores esos. Gato. No hemos probado tirando viento. Tira viento por si acaso. No parece que ocurra nada. No recuerdo la mecánica. Ya la descubriremos. Infierno ardiente. Seguro que me lo acaban diciendo clarísimamente. Ni siquiera nosotros hacemos el parche de nicotina. No, nadie tiene parche de nicotina aquí. Eso va a ser malo. Por si acaso voy a hacer otro Sio. Parece que antes... Atacó en lugar de curarse. No, la máquina deja que dure para siempre. Deseo de la gente. No hacemos nada. Otra vez no. Lo sabía. Cada vez que esa cosa se cura cambia su color. ¿Estás segura? Un momento. Está cambiando el color de la propia. Oh, Dios. Está cambiando el color de la propia copa. Hay que quitarle cierta cantidad de vida para que se siga curando. Pero el caso es que su color cada vez parece más saludable. Antes parecía enrovinao. Ahora está volviéndose más y más dorado. Así que no sé si a lo mejor estamos puliendo la copa y esto va a ser peor. Pero es que es lo peor que puede pasar. Entonces no me hace falta hacer Siodine. Ni Malfreidine ni lo que sea. Puedo volver a hacer mi ataque cheto guay. Ataque cheto guay. 1391. ¿Qué te parece? Hagamos salvación. Así que hay que pegarle. Puede que estamos puliendo la copa y al final lo único que vamos a conseguir es aumentar su precio en el mercado. Pero bueno. Si lo vendes esto de todas formas te forras. Sobre todo por los focos que tiene ahí. Es todo el montaje espectacular. Está todo muy bien. Pues sigamos haciendo ataques lo más poderosos que podamos. Y tú ya me hiciste lo del hit riser. Sí. Pero me lo vas a volver a hacer. Quiero pegar hostias como panes. La música tapa las voces. No me entero. La copa. Dame la copa. Sí. Como brilla. Espera. Un momento. Espera. Aguanta. Se va a recuperar. Se va a volver a curar por completo de nuevo. Ya se ha curado por completo. No vale. Esto es hacer trampas. Hablando de trampas. Tú no eras hacker. ¿No podrás hackear la copa de alguna forma? ¿No? Saca la contraseña del wifi. Algo podrás hacer. Total. Los hackeos en los juegos sirven para... Es como si fuera magia. Para lo que sea. ¡No se va a hacer eso! Creo que está diciendo que salir... ¡Iros de aquí! Creo que lo que dicen es... ¡Iros de aquí! ¡Iros de aquí! Si realmente así es como se siente la gente, no hay forma de que podamos robarle sus corazones. ¡Hemos venido aquí para nada! ¡Hemos matado a la muerte! Me ha dado un huevo de experiencia. No es para nada. Esto es horrible. Vosotros, imbéciles, estáis intoxicados por una... No deseada... Pantalones cortos. Get out of here. Sí, salir de aquí. ¡Iros de aquí! Empecemos a hacer cálima a la gente. Tenéis razón. Abrir celdas y hacer así. ¡Cálima! Y sacar el corazón del pecho. No lo hemos acabado haciendo y me siento mal. Pero sí, pantalones cortos. Gracias. Copa. Este es el deseo de los hijos de los hombres que han sucumbido ante la... pereza. Mi brillo es prueba de que desean mi existencia. No podéis cortarle un cacho. La cadena se ha vuelto de oro también. ¿No podemos llevarnos aunque sea un cacho de la cadena? Que vamos mal de pelas. Siempre que la humanidad desee mi existencia nunca pereceré. ¿Esto es realmente lo que todo el mundo quiere? ¿De parar de pensar y ser guiado por el santo Grial? ¿Esto es realmente lo que todo el mundo quiere? ¿Dejar de pensar y ser guiados por el santo Grial? ¿Qué tiene que ver el santo Grial con todo esto? Sigo sin entenderlo, pero vale. ¿Por qué el santo Grial? ¿No podía haber sido la forma del dios y ya está? ¡No podemos aceptar eso! ¡No dejas que te engañe! Esto es... ...demasiado malo. Le podríamos robar algún adorno a la copa. Seguro que no le hace falta. No se entera. Necesitamos pelas. Si lo cargamos entre todos en el coche, a lo mejor... No, no nos lo podemos llevar. ¡No dejes que te engañe! Sí, es tan frustrante que hace que quiera llorar. Pero... ...nunca estaré de acuerdo. Los humanos a los que admiro no son así. Acepta a los gatos, son 100% así. No importa cómo dura sea la realidad. Todo se acabará si no intentas cambiar cómo son las cosas. No soy el único que cree eso aquí. Todo el mundo... Todos estos están de acuerdo, ¿eh? No hables por mi gato. No queremos volver a ser la gente en la que solíamos ser. No queremos volver a ser la gente en la que solíamos ser. Por eso hemos arriesgado nuestras vidas viniendo aquí. ¡Mona-chan! ¡Mona-chan! ¡Él es cierto! Tiene razón. La humanidad ya desea que sus distorsiones sean actualizadas. La humanidad ya desea que sus distorsiones sean actualizadas. Ok. Simplemente soy el ser que, al final, concederá esos deseos. Ahora es la hora de que... Abandone mi sitio en este mundo y empiece a... Extenderme. Por la realidad en sí misma. O sea que eso. ¡Eso es un montón de mierda! ¿Extenderse? ¿Qué va a hacer? ¡Ey! ¡Esto no tiene buena pinta! Tengo un mal presentimiento con esto. ¡Mona, ¿qué deberíamos hacer? No sé lo que eres, pero no puedes decidir arbitrariamente... No puedes seguir decidiendo arbitrariamente todo esto por tu cuenta. Los humanos no son todos estúpidos como dices que son. ¡Va a explotar! ¡Indolentes, ignorantes humanos! Deberíais ofrecer vuestros corazones a mí o algo así. Ofreceréis vuestros corazones a mí. ¡Más rayos láser! Ahora, la hora de la fusión ha llegado. ¡No! Ya hice las fusiones fuera de cámara. Esta vez las hice de verdad fuera de cámara. No me obligues. Me obliga al santo grial. Media hora de fusiones. Perfecto. ¡Ey! ¡El suelo! ¿Está desapareciendo? ¡No, joder! Está brillando más que desapareciendo. ¡Es fiebre del sábado noche! No me he fijado qué clase de voz lo ha dicho. ¡Pero Morgana! ¿Quién es ese? ¡Tú eres mi gato! ¡No puede ser! ¡Ya veo! Así que así era como era. Así que eso era. ¡Ahora lo recuerdo todo! Por supuesto que ahora lo recuerdas todo. ¿Cómo no va a ser ahora cuando lo recuerdas todo? Veste por ahí, gato. Siempre. Ignoremos. Sí. ¡Buen gato! ¡Oh, Dios! ¡Ha recordado! Sí, gato. Lo que tú digas. Ya a estas alturas me da eso igual. ¡Au! ¡Buen combate, por cierto! ¡Hemos ganado! ¿Está todo el mundo bien? ¡Por supuesto que lo estamos! ¡Oh! ¡Hey! ¡Nuestras ropa han vuelto a la normalidad! ¡Mira! ¡Mira! ¿Eh? ¿Shibuya? ¡Hemos vuelto! No hemos vuelto por nuestra cuenta. Sin embargo, nos ha tenido que echar el santo grial. ¿Hemos perdido? Yo no he muerto esta vez. No como vosotros en el combate contra la muerte, por cierto. ¿Yusuke? No desvíais la mirada. Eso parece. No podemos rendirnos. No lo entiendo. Nos ha echado. No sabía que podía hacer eso. Nos ha cerrado la puerta en las narices. Aparecieron de la nada en mitad de la calle y nadie se entera. No es la primera vez. Desaparecimos de medio de la calle esta misma cuando fuimos a por el palo. El palacio del castillo flotante en el aire. Entramos aquí en medio de la calle con todo el gentío como si nada y la gente pasa. ¡No podemos rendirnos! Ya lo sé, pero... ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, vídeo! Eso es bueno. ¡Wow! O está lloviendo sangre del cielo. Que tiene toda la pinta. O son las fiestas del vino de Jumilla. ¿Mementos aquí en Shibuya? ¿A eso se refería con la fusión? Pues tiene pinta. ¡Misima! Todo esto es culpa tuya de alguna forma. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es? ¡Meh! ¿Cómo puede ser que no vean nada de esto? ¿Qué demonios? Y pensar que esto iba a ocurrir. ¡Y de coña! ¡Me tienes que estar tomando el pelo! ¡Tun, tun, tun! ¡Maravilloso! ¿Qué es esto, un sueño? ¿Qué es esto, un sueño? Por cierto, la gente que tenga nivel 10 va a tener escena en esta cosa. Pero sí, sale a oparda. Esto es malo. ¿Qué demonios? Básicamente, se supone que la gente con la que tienes enlace social, confidente, entonces puede ver las cosas estas porque la gente normal no se está dando cuenta de que esté ocurriendo nada. Ellos no lo pueden ver. Lo cual me lleva a una pregunta. Si la gente que tiene, de alguna forma, conexión con el mundo alternativo y todo esto, ¿alguien me puede explicar? Si el mundo se convierte en el infierno en la tierra, ¿qué cojones están haciendo Mitsuru? ¿Y la gente del 3? ¿Y la gente del 4? En este mismo instante, ¿me puedes explicar qué otra cosa más importante tenían que hacer que decir, uuuh, a lo mejor deberíamos venir para acá. En la historia del Persona 4 Arena, se supone que la gente del Persona 3, por lo menos Mitsuru, monta un grupo de fuerzas especiales, básicamente, para encargarse de cosas sobrenaturales como esto. Esto que está ocurriendo en medio de Japón. En la capital de Japón, para ser más exactos. A la vista de todo el mundo. Bueno, sí. ¿Universos alternativos? Nada. Hay carteles de la... están los protagonistas del 4 por ahí zurriendo. Hay carteles de... Rise, por la ciudad. Así que eso. Tendrán que buscarse alguna excusa en algún juego futuro para explicar qué demonios hacía la gente en este momento exacto. ¿Qué demonios? Yo qué sé, ¿estarían preparándose para Navidad? ¿Qué es mañana o algo? ¿Estarían haciendo las compras? Uy, hoy ya no me da tiempo. Debo comprar todavía un regalo, me falta. Así que... así que no voy a poder ir. Ya se encargará otro. ¿Qué demonios? Esto es imposible. ¿Por qué no se da cuenta esto? Esto es imposible. ¿Por qué nadie se da cuenta de esto? ¡Maldita sea! Parece que me voy a tener que tomar esto en serio. ¡Ah! ¡Ni de coña! ¿Hay mención de Akihiko? ¿Akihiko cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, ya lo veremos. ¿Ah? ¿Qué demonios? ¿Qué es esta cosa rosa? De rosa nada. Es rojo. Sangre. Parece. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué demonios está ocurriendo aquí? No me puedo creer esto. ¿Por qué todo el mundo está actuando con normalidad? ¿No ven esto? Espero que esos críos estén a salvo. El protagonista del 4 ha vuelto para vengarse. ¡Tío! ¡Qué buen tiempo hace! ¿Quieres ir a dar una vuelta? Claro que sí. Además, su voz se parecía a la voz del prota del 4. Hola, sí. Es sobre la reunión preliminar de mañana. ¿El anuncio del nuevo smartphone es esta noche? ¿De qué iba todo eso a dos latones fantasmas? De todas formas. ¡Oh, tío! Oír eso me hace que me traiga recuerdos. Me siento tan estúpido por haber creído siquiera que existían. Aunque eran noticias divertidas, sin embargo, bueno, dudo que ahora nadie crea que todavía están por ahí. Que todavía existen. ¿Por qué nadie se da cuenta de esta anormalidad? O de esta anomalía. Probablemente sea porque no sientan que es raro. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Uy, me siento mareada. ¡Futaba, agárrate! No hace falta explicarlo mucho. Ya se está viendo. ¿Es esto por el santo grial también? Sigue haciéndoseme raro lo del santo grial. ¿Por qué un santo grial? ¿Por qué los deseos de la gente tanto escogió la forma del santo grial? Sigo pensando que lo de las... Que lo de las monedas atascadas en el sofá tenía más sentido. ¡Ese hijo de puta! ¡Maldita sea! ¡Me cago toda esta mierda! ¡Jodidamente inquietante! ¡Regreso al futuro! ¡Mi mano! ¡Muyoji! Ahora es regreso al futuro. Era Indiana Jones durante un momento pero ahora es regreso al futuro. Estamos desapareciendo. Tenemos que hacer que nuestros padres se enrollen. Esto no puede ser real, ¿verdad? ¿Qué nos está pasando? ¡No, no! ¡Mi cuerpo está desapareciendo! ¡No me digas! Por supuesto, esto no es cosa mía. Vosotros imbéciles estáis a punto de desaparecer de la percepción de la gente. Ahora que se han fusionado mementos con el mundo real todo funciona a base de percepciones. ¡Esa maldita voz! Mementos y la realidad se han convertido en una sola. Y lo he spoileado yo un poco antes sin querer. Perdón. Por lo tanto, aquellos que han desaparecido de la percepción no pueden existir en ninguna parte. desaparecen de una mierda. ¡Qué demonios! ¡Adiós! ¡Eyuyi! ¡Hemos perdido! ¿Es esto realmente... ¡No! Morgana, ¿dónde nos equivocamos? ¿Es todo culpa mía? Rápido, es verdad. Tenemos que coger una guitarra y tocar Johnny B. Goode. Da igual, seguro que es... Algo ocurre que sea bueno. ¿Es todo culpa mía? ¿Por qué os traje a todos ahí? ¿Qué está ocurriendo? No es culpa tuya. ¿Vamos a morir? Sigo pensando que si coges una guitarra eléctrica y pones una foto tuya a lo mejor en el mástil todavía puedes salvar el futuro. ¡Uh! Eh... ¿No es culpa tuya? Hombre, un poco culpa suya sí que es. Cobarde. No es culpa tuya. Yo no quería. No quería yo. Lo siento, la misión es un fracaso. Ha sido un fracaso. Mira, nosotros desaparecemos menos. ¿Existen realmente los ladrones fantasmas? No. No me creo esas cosas. Ignorar esto. ¡Tum, tum, tum! ¡Hemos ganado! ¡Yuu! ¡Uh! Ha montado un parque de atracciones en la ciudad. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!